Oye, por el morro entras al barco Voy a hacer sillas o algo, espérate O dos podios de expediente o alguna cosa así Es que haces sillas porque si no Es que el barco se hunde Y la otra vez que iba hacia abajo el barco El barco no iba hacia delante ¿Por qué estamos bajo el agua? Es que es la tormenta esta Yo creo que nos está mogeando Es mala manera Toma, fui Ahora, dale para adelante El barco Lo que pasa es que no puedo echarlo para adelante A ver, tercera persona, desde aquí El barco, a ver Ponte en primera persona, Juan No, no, estoy ahora mismo en texto En modo, en modo aéreo ¿Qué es cierto? ¿El mono? El mono está de abajo Pues, igual ya no Igual ya no Bienvenido a ver Hostia, que puntería, ¿no? Mierda, que no es por aquí Para allá Vale, afloja un poco Voy a mirar el mono Vale, el mono no está, ¿eh? El mono vete tú a dejar donde yo cae Estará en el fondo Estará en el fondo ¿Cómo se te ha sabido? El mono ya no está La próxima vez sea en una jaula, ¿no? Sí No, no, próxima vez el mono tiene que ir en el hombro ¿Teníamos otro mono o qué? ¿Teníamos otro mono, no? ¿No, ahora? No Bueno, tendré que hacer sin el mono, ¿no? Sí Bueno No, si quedamos a media vuelta Vamos a buscarlo Vamos a encontrar Bueno, vamos a encontrar Con la cantidad de vueltas que hemos dado Con los tornados y demás No encontramos Y la hora que es Vamos a tardar Salimos a las 8 Son las 8 y 35 Es decir Que va a ser volver Para desconectar ya Y dejar a Queen solo O sea, me miento que va para el surf Vamos por el surf La isla está al norte del rector Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Gracias por ver el video. ¡Ey! Estoy por aquí. Aunque me ha llamado a una mujer y no se sabe que si me llaman ya no hay... ¡Uf! ¡Qué lagazo! Podría ser parado, pilla fibra. ¿Puedo parar en la otra de la esquina? No. ¿Qué tipo tienes? ¿Otro pista? Nada. Lo que vamos a hacer es que vamos hacia abajo de B11 y entonces llegamos ya al Yeti. Pararemos en la isla aquella de allá de la esquina para coger fibra. Vale, pero esa es Polar, ¿no es Tundra? O... La de la esquina de aquí es Tundra. Pero hay que coger la fibra a mano, ¿eh? Sí, tengo una hoja abajo. ¡Chocale, chocale, chocale, dale, dale! ¡Chocale, chocale! Me voy a poner cámara orbital. Chocale. No, pero lo enfad置é. Qué bueno, como el viento empujaba el barco y lo ponía, le daba la vuelta entera, ¿eh? No, no, yo te digo, me he llegado a subir al barco. Cuando ha metido el barco Todo el barco metido dentro del agua Ha entrado en el barco Pero luego ha manchado otra vez El pobre mono estará ahí El mono morirá Antes de recibir sufrimiento Pues hay que ir con un Con un barco normal A los sitios Farmear y guardarlo Y luego se va con este Y se carga todo Para eso era Lo de estos Vamos a llamar Las balsas Las balsas te vas a un sitio Allí pones tú Las cosas Y allí farmeas Después ibas con un galeón Y te lo llevas todo Te hacían quitar las balsas Que vamos a farmear Un corazón donde hay un poco de... ¡Uy, bo! ¡Uy, bo! ¡Súper lagazo! ¡Uy, bo! ¡Uy, bo! ¡Docium es feliz, eh! Con este barco Toque a unos troncos Venga, ahí farmeando Tú leí una O Y nos hemos tirado Nos hemos tirado como Quilipollez Sin... Sin de esto Como me llamas No pasa nada Estoy aparcando De al lado De esta roca Para que luego De un salto Con carrerilla Pues se pueda embarcar No, un salto Con carrerilla No No, porque Iremos petado Ah, pues no vaya ahí petado Mira, el de aquí Se sube a el ahí Todo ahí Y ya el de aquí Al barco Yo no Porque me decí muriendo Y ni nada En bolsa En esta isla Hay raíces Hay raíces Se pillan un poquito ¿Ves? Ha muerto el capitano ¡Bien! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! 3.300 de fibra ¿Cuánto hace falta? Bueno, más que nada es que lleve de fibra a ver, pero sé, lleve 3.000 de fibra ¿Cuánto llevas tú, Wint? Yo cogí unos 500 por ahí no mucho, con las manos de puedo coger mucho Llevo Llevo 2015 Esto ya prácticamente lo tenemos Si he sacado 500, yo tengo aquí otros 500 Ya tenemos suficiente, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que ya... Pues venga, va Mira, este es otro Carrack, ¿no? El 001 ¿Dónde? Y solo llevo una vela ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Que me he probado A ver si me puedo subir Sí, por ahí puedes Sí, por ahí puedes Por ahí hemos subido todo Ahí, en ese hueco Ahí salta No, pero toma un poco de carribilla y salta No, pero para dentro, no para afuera Sígueme Ahora Venga Tengo un poco de fibra Tengo un poco de fibra este hombre ahí en el... En el... Vale, 4500 de fibra ahí Vale, 4500 de fibra ahí Yo a ti me pondría en la silla, ¿no? Eh... Voy, muérdate Estoy... Que si sale a cubierta ahora te vuelvas O te cogen de un cañón O te cogen de un cañón Te pongo en el tiempo récord, ¿no? Al... Ya te digo, yo cuando he visto esto y no me he puesto a probarlo Digo Tía, ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? Entonces, imagina Te pones al lado de un galeón Mi señor Te has puesto un carro al lado Es... Es enemigo enemigo Mi señor Vienen las bolas de cañón ¿Localizar qué clan es? No, señor, ya no está Ya no lo podemos ver Hacia dónde ha escapado, ¿no? Tiene una andada de cañones y fuera ¿Se están cerrando las velas? Sí, sí Está cargando todavía Una isla Es que tengo la isla delante Cierra las velas, ¿eh? Cierra entre las velas O gira Por lo menos hacia la derecha Vale, vamos a ver dónde está aquí el Yeti El Yeti No, 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 no Otre ya ¿Has visto? Mira la izquierda atrás ¿Eh? Nada más que unos metros más para arriba unos 50 metros y más para arriba Yo inauguramos un montón sus municciones ¿Sí? Vale, a ver El Yeti, ya veo dónde está Oye, ahí está con el pescado, eh Ahí está con el marido la izquierda este barco es para gente que tenga un buen ordenador va con colchola y revirtas el barco a unos 50 metros nos guardamos aquí que hora es por cierto a las 9 aún tienes tiempo de venirte a la base a que ahora empieza a las 11 a que me venga aquí a las 10 y me bajo con ellos a las 10 por ahí o antes a las 10 ¿no? porque el que esta conductor se la ha lagado ¿ya estas? ¿tu? ¿ya estas Thor? ¿qué es eso de ver el muro que viene de aquí? a mi me preocupa que este la ha dado dos y yo uy que pocos barcos aquí ¿no? bueno mejor aquí puedes aparcar mira mira justo ante la entrada entraría dos barcos entre el bergatín y la boleta ¿lo ves? así nos podemos subir encima del otro barco para poder entrar Dor, 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 Dor ¿Qué? Ah, vale Vale, vale, vale ¿Entra dos bergantines? ¿Entra el bergantines la goleta? Sí, 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 aquí Primera línea Es lo que dice Se cuela en otro barco Y está el suyo Esto me recuerda La primera bici que me compraron Una mountain bike Pero que era Bueno, me tenía que subir a los bancos para subir a la bici No llegaba No llegaba la bici Pues aquí nadie ha traído un barco como el nuestro, ¿no? Allí veo uno No, pero aquello es un co Es un co, es un co Vendrá sin mono, ¿no? Pregunta a ver si aquí tiene un mono de sobras El mío El mío está flotando en algún lado del agua polar Oye, Dor, ¿bajamos? A ver qué hay Es más largo que un bergantín Bueno, ¿queréis que me atraviese a otro barco? No, menos Vamos, si quieres Mira, yo me voy a girar aquí así de lado Y atravieso a Albert Dantin Y me aparco en medio Oye, oye, oye Aló al revés Y pesca el mono ese El mono de la izquierda Madre mía A ver, a ver Si tú ves esto Ahora hago así Pum, 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 pum Sí Ala, ya estoy en otro barco Imagínate esto en PvP Tú estás abajo en la botella Y yo atravieso Y tengo los queñones de esto dentro tuyo Disparo y te reviento directamente Y reviento el barco de dentro Vamos a dejarlo Vamos a dejar Bueno Yo me voy a ir a la base Que hay que reclamar unos bichos No